¡Suscríbete al canal! 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 Esto Viene este ¿Qué es este? ¿Un vestido? Sí, es un vestido A ver Este creo que va Así Sí, creo que va así y luego abierto de un lado Podría ser O así enfrente, no sé No sé, pero estira Y está muy bonito Una telita Puede ser como para la cama a lo mejor Un pedacito de algo que puede ser utilizado para la cama Y este Supongo que es para la cabeza ¿Será un sombrero o será Un delantal o una falda? No, tengo idea Viene este Para doctor, que se me pasó Se fue entre la ropa Viene esto Son los mayones Una Como un top Una faldita Vienen unos guantes Ya me habían salido unos de estos Y me acaban de salir otros Y me salieron Teniendo unos en largo Y este es Un collar Para Barbie Y unas mallas Pisa los pies por aquí Estos son unos como mayones Este vestido Está muy bonito también Ah, sí, vean Este dice Jenny and Barbie So, este es Este de Barbie Y vean Qué bonito está Está como bien sencillo Está como medio transparente Pero pues Igual funciona Está lindo Y este también Está bien bonito Ay, este Qué bonito Supongo que este También podría ser de Barbie Sí, también es original De Barbie Dice aquí Barbie Fashions Vean qué bonito Está este Este está bien bonito Y este Creo que este De Barbie And the Rockers Y viene este Este está Muy padrísimo Está completamente De brillo Esto Creo que esto Podría ser para La cabeza O para La cintura No sé Y esto Y viene otro Trajecito Como un trajecito De baño Y otro más Pero en azul Y este A ver cómo va Trae el botoncito Ahí está Así Está muy transparente Pero bueno Igual está lindo Es así Trae tool afuera Ahí viene Unas mallas Viene otro Calzoncito Me han salido Muchísimos de esos Viene este Este podría ser Del mismo CTS No sé de qué Será Tengo que checar Viene otro De estos Oh A lo mejor Este es una cortina A lo mejor Es una cortina Porque vean Me acaba de salir Esto Y parece ser Como que para la cama Porque trae esta línea O sea A lo mejor Esta es la cortina Sí Qué padre Esta telita Que no sé Para qué es Otra Como tipo Trajecito De baño En naranja Y viene Esta Que es como Que será Como una cobijita Para bebé Y otra más A ver Qué es esto No tengo idea Qué es esto Y otra blusita Un short Otros calcetines Otra De estos Guantecitos Una toalla Una blusita También pintada De estos Me había salido Uno Y ya me acaba De salir el otro Así que Qué padrísimo Me salió El segundo zapato Yay Pensé que no me iba a salir Y ya me acabo de salir Y este Para la novia El ramito Este Y por último Este Que es como Un traje Todo parejo Así como Para hacer ejercicio Pero sí Eso fue Lo último Que venía En esta bolsita En esta Mi favorito Creo que es este Este me gusta muchísimo Creo que estos dos vestidos Pero creo que de los dos Este Así que sí En esta ocasión Yo digo que este Y también me gustó muchísimo Esta faldita Creo que está muy linda Pero déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermoso